El universo de tus ojos Si te quiero un poco, me abraza y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te haya sido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus cosas para cuando brine Y hoy te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y hoy te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya La noche está marchándose ya La noche está marchándose ya Despierta Y tu sonrisa que amanece lo iluminan todo Me besas Y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando se hiciste? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brine Y la noche está Y yo te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y tú te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Y yo te diré, temblando la voz 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 Y yo te diré, temblando la voz